Y bienvenidos a su canal BS Learning. Yo soy Elena y semanalmente compartiré videos con ustedes acerca de salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Realizaremos una corona decorativa San Valentín. Necesitas los siguientes materiales. Individuales surtidos. Papel decorativo y de colores. Alusivos a la ocasión. Tijeras, cartón, pegamento, acrílico o goma sintética. Pistole, silicona caliente, cinta de doble contacto, papel craft, perforador, lapicero o lápiz, cinta delgada de organza o satinada. Flores de cinta o blonda, detalles láser de cupá. Y muchas ganas para hacerlos. Ahora empezamos. Vamos a realizar una corona San Valentín. Para darle este ambiente de festividad a nuestros hogares, negocios, oficinas o cualquier ambiente que ustedes quisieran decorar. Para celebrar este día 14 de febrero al día del amor y al día de la amistad. En la parte superior derecha donde yo lo encuentro van a ver la corona de San Valentín. Tiene toques vintage. Es una combinación en rosado con un verde. Tiene flores rosadas también y papel decorativo también lleno de flores. El día de hoy vamos a realizar también una similar pero con otros toques más casuales y otra combinación. En donde tenemos el rojo y el negro y el blanco. Para realizar esta corona he utilizado individuales que los tenían de sucio. Porque les quería dar otra utilidad. Les voy a enseñar cómo hice esta corona. En este caso es un motivo más casual. También San Valentín. Pero el acabado es más casual. Aquí tengo el individual. Es un tono morado. Los fondos que he tenido individuales son diferentes colores. Aquí tengo también el modelo de mi corona. Que lo que hice fue un cartón duplex. Tracé un plato de fondo y un plato de trato. Luego lo recorté y ese es mi molde de mi corona. Lo que deben hacer es empezar a trazarlo. Pero a medida que van avanzando van moviendo. Así es. Ustedes ahí es donde generan la presión para que les salga perfecto el trazado. Hacen un tramo. Llegan hasta el final. Llegan hasta el final. Hasta que hemos llegado. Este dedo, este dedo aquí, lo ubican donde termina el punto y el siguiente avanza. Ustedes continúan con el trazado. Ya está. Ya tenemos todo el trazado completo. El trazado completo de nuestra coleta. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlo. Ya que tenemos los coleta dos colores. Pero ya que vamos a empezar a cortar. Cuando ustedes empiezan a cortar. Van a hacer lo siguiente. Al momento de introducir la tijera. Como estos individuales realmente son de materiales sintéticos. Ustedes cuando corten. Lleguen hasta donde dé la tijera. No presionen ni retiren la tijera para nada. Vuelvan a abrir. Avanzan. Y siguen cortando. Y ustedes van moviendo el individual. En este caso. De acuerdo a la forma de nuestra colora. Volvemos a abrir. No retiren ni hagan cortes. Porque si ustedes presionan. Cortan. Y vuelven otra vez. Retiran este pedazo. Lo que les va a salir es dentado. Y eso es lo que tampoco nosotros queremos. Eso también ustedes lo pueden aplicar en otros diferentes tipos de materiales. De papel, cartón que van a realizar. Para que estén un mejor acabado. Y así hasta concluir con el corte de nuestra colora. Ya hemos trazado igual el centro. Pero lo doblamos también a la mitad. Y luego nos guiamos del trazado interior. Igual. Vamos presionando. Pusimos la tijera. Cortamos y avanzamos. Ya que para que no desperdicien el centro. Y este círculo también se puede emplear en otro tipo de trabajo manual. Aquí, como ven, ya está nuestra base, nuestra corona. Aquí tengo un paso avanzado. En el que he utilizado el papel decorativo. En este caso, rojo, negro y el fondo blanco. Que son las famosas mariquilas. Y le quise dar un toque casual. Aquí, he cortado un poco. Y luego, lo que hice acá fue lo siguiente. Retiro las figuras que están partidas. Al empalmar con la siguiente página, va a quedar mejor el acabado. Y no se va a notar que son dos páginas. El pegamento es la cola sintética, la goma blanca. Y lo aplico. Ustedes pueden ayudar a utilizar el pincel o también con sus dedos. Yo les recomiendo que al momento de usar pegamento, no usen el pegamento en todo el área donde van a aplicar el papel. Empiecen por pedazos. Y van a avanzar. Porque suele secar. Entonces, nuevamente van a tener que usar más material. Pueden humedecer las bases. Humedecer el papel. No va a quedar bien. Entonces, yo les recomiendo que vayan avanzando por pequeños tramos. Yo ubicaron acá el papel. Ya les dije, corté. Para que no se viera. Figuras partidas. Levanto. Y sigo echando material donde terminé. Aquí ya hemos pegado lo que vendría a ser nuestro frente. ¿No? De nuestra corona. Con papel con diseño. Ahora vamos al reverso. Este es el reverso. Cuando son figuras circulares. O hay ciertas figuras que tienen sectores también curvos. Lo que se recomienda no es pegar de frente y doblar. No. Lo que tenemos que hacer es. Ahora el papel cortarlo. Cortarlo. Más o menos a un alto de dos centímetros. Un poquito centímetros y medio. Y darle la forma. Curva. Y vamos a hacer piquetes. Tanto en el interior como en el exterior. Estos piquetes se vienen hasta el final. Una vez que ya tenemos. Ya con todos nuestros piquetes. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a aplicar igual. Nuestra cola. Y lo que van a hacer es lo siguiente. Estos papeles. Este papel que ustedes le han hecho estos piquetes. Es empezar a pegarlos. De esta forma. Siguiendo la forma de nuestra corona. Y nuestro acabado va a quedar muy bien. Parejo. No vamos a maltratar nuestro papel. Ahora el exterior. Sigamos. Sigamos. Aplicando con la cola. Una vez que terminen de utilizar sus pinceles. Lávenlos. Déjenlos remojándolos en agua. Y luego los lavan muy bien. Y les retienen todo el pegamento. Y así. Llegamos al final. Verificamos. Que esté todo bien pegado. Así. Ya tenemos. Concluida nuestra base. Con el papel con diseño. Sobre nuestro individual. Ahora el siguiente paso es decorar. He realizado. Estos corazones. Tanto en papel rojo de color. Como papel con diseño decorativo. Diferentes tamaños de corazones. Aquí yo lo que hice fue. Un cuadrado. Aquí les voy a enseñar como dice. Este es un pedazo de papel. Con diseño. Lo doblé a la mitad. Y luego con mi tijera hice lo siguiente. Lo corté. Le di la forma del corazón. Sin ningún molde. Nada. Al centro. Despacio. Estoy girando. Siempre hagan esto. Giren el papel. Para evitar que el papel no se vaya a dentar. Y llegan hasta el final. Así es. Como hice mis corazones de papel. Tanto decorativo. Como en color sólido. En rojo. Acá yo adelanto los pasos. Tengo tres corazones. Y ya con la cinta doble fácil. En este corazón voy a hacer lo siguiente. Corto un pedazo de cinta. Porque es muy fuerte este pegamento. Corté un pedazo. Lo vuelvo a cortar a la mitad. Acá tengo dos pedacitos. De cinta. Lo que hice fue ubicarlos en el reverso. Y casi en la parte central del corazón. Ubico. Yo he hecho. He elegido cuatro corazones. Les retiro. La cinta. La cinta doble faz. Y la voy a pegar. Finalmente. El cuarto corazón. Acá están. Yo ubiqué. Los cuatro corazones. Actualmente. En el mercado. Se está empleando mucho. Este tipo de figuras láser. Dentro pan. Aquí vienen alusivas a diferentes festividades. Para fiestas. Eventos. Figuras. Frases. En fin. Ustedes pueden elegir la que más le gusten. En este caso. Bueno. La palabra amor. No la quise dejar simplemente como la compré. Si no le quise dar un detalle más. Y lo que hice fue colocarle una flor. En cinta de organza roja. Y lo piqué al centro. Al igual que con la corona. Que se les mostré al inicio del video. Que también tiene una flor en color rosa. Son detalles que ustedes le pueden agregar a las palabras, a las frases o a las figuras. Para que realcen más y le den otro acabado a su presentación. En este caso. Ya que es otro tipo de material. Para que quede más seguro. Yo les recomiendo que utilicen un pegamento más fuerte. Yo voy a utilizar la silicona caliente. Usted puede utilizar la silicona fría. O tal vez algún pegamento de contacto rápido. Tienen ustedes un bico. Donde va a ir su detalle. Luego lo aplican sobre. La figura. La pega. Sesionan. Esperan un par de minutos. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestra cinta. Para colgar. Yo en este caso. He empleado cintas de organza. Ustedes pueden emplear también cintas satinadas. Cinta con diseño. Lo que hago es. Introducirla. Por el orificio que te da. La doble a la mitad. Introduje. La cinta. Se arma un ojal. Introducimos estas dos cintas que están en el reverso. Y jalamos. Y así ya tenemos acá nuestra corral. Pero. Para darle un mejor acabado. Ya que. Posiblemente no sé si se lo pueden distinguir. Pero tenemos un fondo verde. Este individual. Y como acabado. Y como acabado se nota un poco. Entonces. Este tipo de cositas también. Que siempre hay que tratar de. Que se vea mejor. Mejor presentada. Y lo que hice fue. Que con la ayuda de mi perforador de corazón. Corté dos corazones. Que coincidían con. Los corazones que están en el lateral. De mi corona. Lo que hago es. Colocarla sobre. Aplico la cola. Como ven. El reverso. Va a quedar así. Entonces. A muchos no les gusta otro. Depende cada uno. Pero para esto. Yo lo que hice fue. Cortar. Del mismo diámetro. Del mole que tenía de mi corona. Con papel. Grazo. Lo que hice fue. Pegarlo. En la corona terminada. Al igual que. Lo que voy a hacer. En este momento. Voy a ir dejando la cola. Todo el reverso. De nuestra corona. No se olvide. Que avancen por tramos. No se olvide. Finalmente. Ya estamos en el último tramo. Del reverso de esta corona. Le aplicamos todo. Le pegamos nuestro. Papel trajo. Papel trajo. Papel trajo. Papel madera. Ya tenemos nuestra terminación. Por el reverso. Y esta es nuestra versión final. Y esta es nuestra versión final. De nuestra corona. De San Valentín. Agradezco su preferencia. Suscríbanse a nuestro canal. Denle me gusta a nuestros videos. Compártanlos. Mándenos sugerencias. Que pueden también. Inclusive. Formar parte de nuestro. Colectivo de Celerni.